¡Muy buenas a todos! Soy McFenix y estamos de vuelta aquí en Star Wars Battlefront. Estoy aquí con el compañero Agamal 1983, el amigo Torrada y el amigo Manolin. Bueno, espero que os guste, disfrutad con el vídeo y recordad, compartid un like y comentad. Hasta luego compañeros, ¡un abrazo! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!